Y dice... Bueno, el coro está muy fácil para que nos ayuden a cantarlo. Dice como, mi mamá me mima, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Ay, madrecita linda, ay, madre querida, quiero darte las gracias por traerme la vida. Dice como, mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Yo amo a mi mamá, mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Me llevaste en tu vientre y me cargaste en tus brazos, me diste tú el aliento para emprender mis pasos. Lucero en la mañana, ay, gracias por darme tanto. Lucero en la mañana, ay, por eso a ti te canto. Oye, Nachis. Lucero en la mañana, ay, gracias por darme tanto. Llevaste en tu vientre, tú entregaste tu vida, por cuidar de la mina, por brindarme un remanso y por entregarme tanto. Lucero en la mañana, por eso a ti te canto. Lucero en la mañana, ay, gracias por darme tanto. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Mi mamá me mima, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá. Muchas gracias. Muchas gracias.